Acabamos de celebrar la fiesta de la Navidad y este domingo celebramos juntos a la Sagrada Familia. ¿Sabes qué es lo que significa que algo sea sagrado? Creo que el día de hoy lo vamos a poder entender un poco mejor. Sagrado significa separado. Es algo que ha sido sacado del ordinario y ha sido reservado para el uso exclusivo de las cosas de Dios. Por ejemplo, cuando vamos a una iglesia o a un templo, decimos, este lugar es un lugar sagrado. Y es que ha sido separado, separado del resto de las construcciones, solamente para el uso de las cosas de Dios. Por eso es que en una iglesia, por ejemplo, no vas a organizar un baile ni te vas a ir a patinar. La iglesia está reservada solamente para las cosas de Dios. O por ejemplo, el sacerdote, cuando celebra la misa, se pone encima una vestimenta, que es la casuya. Y decimos que es una vestimenta sagrada, porque esta vestimenta está reservada solamente para la celebración de las cosas de Dios. Ustedes nunca me van a ver a mí y a ningún sacerdote caminando por la calle vestido con una casuya como para celebrar misa. Porque esa vestimenta solamente está reservada para las cosas sagradas, para las cosas de Dios. Hoy celebramos a la Sagrada Familia, a Jesús, María y José. Y decimos que esta es la Sagrada Familia, porque es justamente la que fue elegida por Dios para que Jesús nazca y crezca. Pero ¿saben qué? Me atrevería a decir que en realidad toda familia es una realidad sagrada. Es una realidad escogida, separada por Dios y reservada para sí. Si no, miremos un poco. Cuando Dios ha querido mostrarnos quién es Él, nos ha dicho que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Él mismo ha querido revelarse como familia. Cuando Jesús se hizo hombre, quiso insertarse en medio de una familia común y corriente, como las nuestras. Y cuando Jesús subió al cielo también, nos insertó en una familia más grande, en la iglesia, en la que todos somos hermanos. La familia es una realidad creada por Dios. No es solamente una organización humana creada por nosotros para que podamos convivir mejor. La familia ha brotado del corazón de Dios. Y su fin es conducirnos a todos nosotros al encuentro del Señor. Y el Evangelio de hoy nos va a mostrar justamente qué cosa es lo que tiene que hacer una familia para ser santa. Es escuchar la voz de Dios y ponerla por obra. Eso es justamente lo que va a hacer San José. Él le escucha en sueños que tiene que huir a Egipto. E inmediatamente toma a María y al niño Jesús y parte de inmediato. Eso es lo que hace José como cabeza de familia. Está atento a los planes de Dios y sabe guiar a su familia por esos caminos. Eso es también lo que hace María, la madre. Ella, que es la sierva obediente, que le dice a Dios, hágas en mí según tu palabra. Sabe escuchar los decidos del Señor y obedece con prontitud. Y es también lo que escuchamos hoy día en el Evangelio del Señor Jesús. Después de haber estado tres días en el templo y después de encontrarse nuevamente con sus padres, qué cosa es lo que les dice. Es que tenía que estar haciendo las cosas de mi padre. ¿Dónde habrá aprendido Jesús a responder así? No habrá sido de la misma María y del mismo José, que en ellos también vivían queriendo obedecer a las cosas del Padre Celestial. Y es que eso es la familia. La familia es el lugar para aprender a escuchar la voz de Dios, para aprender a ser generosos con Él, para aprender a decirle que sí, para seguir sus caminos. De verdad que la familia es ese lugar privilegiado para ser santos, para poder ser generosos con Dios en nuestra vida cotidiana. Queridos amigos, no nos olvidemos de eso entonces. La familia es una realidad sagrada. Tu familia es una realidad sagrada. Con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Es el mejor campo de entrenamiento para aprender a ser santos. Y de manera especial, si eres papá o eres mamá, tienes una responsabilidad muy importante. Que tus hijos aprendan a rezar. Pero no porque tú les dices que es bueno, sino porque ellos te ven rezando a ti. Que ellos aprendan también a reconocer sus errores. Pero no porque tú les has dicho que hay que hacerlo, sino porque tú reconoces tus errores cada vez que te equivocas. Que ellos también aprendan a pedir perdón. Pero porque tú eres el primero que se acerca a pedirle perdón a ellos, cuando te has equivocado. Que aprendan a ser solidarios con el prójimo, con el hermano pobre y necesitado. Porque han visto que tú siempre has vivido así. Y sobre todo, que ellos aprendan a amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no porque tú les has dicho que tienen que hacerlo, sino porque ven que de verdad, tú también, en primer lugar, amas a Dios sobre todas las cosas. Esta es la Sagrada Familia. Jesús, María y José. Pidámosle al Señor que nuestra familia también pueda ser así. Que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Y que de verdad nuestra familia sea cada vez más verdadero camino de santidad. Queridos amigos, soy el Padre Juan José Pañego. Nos vemos la próxima semana.